En Cachimbiada de Cantina se convirtieron los resultados de las elecciones electorales lo que tanto temía la oposición de nuestro país El Salvador ha sucedido el temor los ha vuelto a embargar de nuevo la oposición que en los últimos días pedía que se contara voto por voto ahora se están tapando los ojos se están tapando los oídos ya que no quieren escuchar los resultados reales que se están obteniendo de las mesas de escrutinio final pidieron el conteo voto por voto para ver si los números les cambiaban para ver si se les hacía el milagrito y a cambio están recibiendo una verdadera paliza de parte del presidente Nayib Bukele Y a esta hora se contabilizan a favor del presidente Nayib Bukele 2.411.000 votos Estos datos son reales y usted los puede corroborar a través de las redes sociales y de los diferentes medios Partidos como el FMLN se han quedado con 176.000 votos Arena 154.000 votos Nuestro Tiempo 57.000 votos y Fuerza Solidaria 20.000 votos Obviamente faltan votos que contar y estos se irán sumando en el transcurso de las siguientes horas Obviamente esta diferencia abismal que existe entre el presidente Bukele y los diferentes candidatos nadie la puede cambiar Y los de la oposición como Manuel Echino Flores o el Shiny Flower como él mismo se autodenomina insisten en hacer el ridículo y en hacerse también los desentendidos Ahora resulta que él asegura que faltan votos que contar Tiene la esperanza de alcanzar los 2.300.000 votos del presidente Bukele y asegura que no hay datos suficientes no hay números reales todavía Yo no entiendo que datos son los que ellos quieren ver que números son los que quieren escuchar cuando los datos reales ahí los tienen frente a sus propios ojos pedían que se contaran los votos ahora se están contando los votos ahora no los convencen los resultados ahora quieren ir a unas nuevas elecciones y eso ya les dijeron el día de ayer que no va a ser posible Tanto Arena como el FMLN se niegan a aceptar estos datos arrasadores del presidente Bukele También salió el presidente de Arena Carlos Sade quien dice que él hasta que no vea datos reales hasta que no vea nada concreto él no está aceptando el gane del presidente Escuche Yo hasta que no vea resultados claros y transparentes no vamos a reconocer absolutamente nada Mire la verdad que los salvadoreños ya nos dimos cuenta del juego que trae esta oposición no pueden cambiar la voluntad del pueblo los salvadoreños ya tomamos una decisión y esa decisión debe de respetarse Me gustó mucho la opinión de la creadora de contenido y abogada Betty Arana quien ya los analizó a fondo dice estos señores lo que quieren hacer es aprovecharse en este momento del fracaso del Tribunal Supremo Electoral para sacar su raja política y mantener el discurso durante todos estos años de que aquí se ha cometido si la abogada Betty Arana se acabó literalmente a estos de la oposición que ya no se pueden esconder ni pueden maquillar sus verdaderas intenciones Lo que pasa es que estos babosos de la oposición están aprovechando están aprovechando el momento de embarrada del Tribunal Supremo Electoral para ellos sacar su raja política eso es todo y mantener el argumento de que el fraude que el fraude que el fraude para tener fundamentada su narrativa va a saber hasta cuándo van a pasar el otro año y van a seguir hablando de eso eso es todo eso es todo entonces yo les hago un llamado y apelo a la conciencia de los partidos políticos ustedes perfectamente saben en sus actas que han sido cachimbiados porque la necesidad de volver a exponerse a volver a ser cachimbiados porque van a volver a ser cachimbiados verdad y quizás hasta con más diputados porque la gente se puede enojar por lo que están haciendo la que votó por ellos se puede enojar por lo que están haciendo y de bravo le van a dar el voto a nuevas ideas entonces puede ser más grande la cachimbiada todavía nombre buen entendedor pocas palabras la abogada veterana no se lo pudo haber dicho mejor es que esta gente quiere verle todavía la cara a la población salvadoreña quieren jugar con el pueblo como Claudia Ortiz la diputada que dice libérenlo ya libérenlo ya que ahora al no encontrar cómo justificar que ella desea que se hagan unas nuevas elecciones ha dicho que con solo el hecho que se nos esté cayendo la tinta del dedo con el cual emitimos nuestro voto es una razón suficiente para volver a repetir las elecciones hágame usted el favor yo le digo véase el dedito se nos está cayendo ya la tinta entonces por eso también no hay que descartar la posibilidad de que sea necesario repetir la elección en serio me cuesta creer que este razonamiento sea de una diputada y después andan enojados porque les hacen burla y les hacen memes y en otras noticias vea que importante es estar del lado correcto de la historia hace un par de días la gente se burlaba de Beto Kuma le hacían memes le hacían burla y ahora pues mucha gente ya lo está respetando por demostrar una madurez política al aceptar la derrota ante el presidente Nayib Bukele él decidió irse del país para poder mandar este mensaje allá en los Estados Unidos porque aquí no lo iban a dejar porque aquí no lo iban a dejar hacerlo o sea él iba a plantear miren yo voy a hacer esto pero no lo iban a dejar y allá solito lo hizo fíjate que me ganó mi respeto ya no le vamos a decir como le dicen los demás ya le vamos a decir el propio nombre don Joel Sánchez se fue con honor fíjate y así debe de ser ve como la madurez política de este candidato ahora ya le cambió su imagen ahora ya no le dicen soy locleto pornocleto Beto Kuma sino don Joel a quien no le cayó nada en gracia de esto fue a Fortín Magaña quien arremetió en contra del ex candidato del partido arena y todo por haber aceptado el gane del presidente Nayib Bukele el nombre Fortín Magaña explotó literalmente en contra de Joel Sánchez lo llamó cínico descarado sinvergüenza asqueroso prácticamente le dijo de todo cínico descarado sinvergüenza canalla canalla ustedes lo más asqueroso y lo más parecido a Bukele que yo he conocido si realmente si cuando uno oye las declaraciones de este sátrapa sinvergüenza uno solo puede decir si este es igual que Bukele lo único que no tiene el poder que tiene Bukele ahora son la gente que miente con el descaro más típico y la realidad el señor Joel Sánchez a unos antes a otros después nos engañó nos engañó a todos por eso es que yo fui ese profesor que yo si soy más benévolo con el Cohena porque yo creo que también engañó al Cohena yo creo que engañó a un montón de personas y ven todos los comentarios de los seguidores de Bukele eso es lo increíble ay don Joel ay si no era contra usted la cosa hace dos días le decían Beto Kuma tal por cual y ahora ay no es con usted la cosa ahora ahora como se llama usted siempre fue un gran hombre bienvenido pero es que esto de verdad que ha sido una bofetada contra mi pobre inteligencia porque de verdad a mi nadie me engaña yo me doy cuenta cuando alguien es un sinvergüenza pero si no me di cuenta con el señor Sánchez de verdad no me di cuenta yo si al final pues si Álvaro sabe que yo me aparté dije no esto aquí hay algo raro nunca hablaba mal de Bukele siempre siempre encontrando subterfugios pero lo que yo no me esperaba es que estaba bueno allá a mi pueblo le diría maiciado pero maiciado quiere decir varias cosas entonces yo no sé pero que es la excepción que es la excepción dicho esto entendiendo que hay gente que no se ha portado bien pero cada quien se va a dar cuenta por ejemplo yo me estoy dando cuenta de quien es el señor Sánchez ahora que me lo estoy desayunando ahí haciendo piruetas en el centro de la ciudad no hombre pues de que pida trabajo ahí en la en la como se llama la biblioteca hombre ahí le da a Bukele que lo ponga ahí de mimo a hacer cualquier cosa y bueno mi gente hemos llegado al final del video quiero saber sus opiniones acerca de los 2.300.000 votos que el presidente Nayib Bukele lleva actualmente de la postura de esta oposición que se niega a perder déjeme saber sus opiniones en la caja de los comentarios de paso le pido su gran apoyo dejándome su like en este video suscribiéndose al canal si aún no lo ha hecho y compartiendo el contenido para que podamos llegar a más personas nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!